Soy, este, Jardillo, y quiero que me den mi cabeza, o si no, quiero que me den de comer, o si no, que me den de todo el mundo, lo voy a invadir todo, una orga de gatos los matará, los esclavizará, de que se quede aquí, que será esclavizado por mi, eh, es que no es lo que les digo, adiós. Sale ya, ya corte, ya corte. Dale, ya corte. No, niña, eres tú, el que tiene que seguir a ella. Eres tú, el que tiene que seguir a ella. Eres tú, el que tiene que seguir a ella. Ale, pero, Ian, 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 Ian. Eres tú, el que tiene que seguir a ella. Yres tú, el que tiene que seguir a ella.